Ahí está, ahí está. ¿Túsi? Sí. ¿Me va a rebotar o me va a rebotar? Sí. ¿De este lado, por favor? ¿Aquí? ¿Hacia acá? ¿Pero frente, por favor? ¿Túsi? ¿Túsi, Jessy? Sí. Jessy, ¿Túsi? ¿Túsi? ¿De este lado? ¿Túsi, Jessy? ¿De este lado, por favor? Vájale. ¿Túsi? 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 Jessi, Jessi, Jessi. You're right. Jessi, Jessi. Una más acá por favor. Susi, acuraçao. Acuraçao. Susi, Jessi. Acuraçao. Ah! Susi, bajar un poco. Susi, Jessi. Jessi, Jessi. Jessi. Jessi, Jessi. Susi, Jessi. Susi, Jessi. Susi, Jessi, please. acá por favor susi susi rice susi 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 de este lado jessi jessi susi de este lado jessi susi izquierda por favor susi ahora de este lado por favor jessi susi susi ¿En uno serio? Sí. ¡Sí! ¡Dos, tres! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Otro! ¡No, perfecto! ¡Sí! ¡De este lado, por favor! ¡Tú sí! ¡De este lado, chicas! ¡Franchi! ¡Sí! Ya, ¿no? Ya, entrevistas, ¿no? ¿Qué? ¡Ok! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Una entrevista! ¡Bong, bong! ¿Quieres la revista por ahí? ¡Se lisa! ¡Se lisa! ¡No hay revista! ¡El revista! ¡El revista! ¡A la revista! ¡Veis! ¡Te gustó, ¿se vio? ¡Sí! ¡Estamos en Periscope de Playboy! ¡No! ¡Aquí, por favor! ¡Que agarre las dos! ¡Sí, las dos! ¡Aquí, por favor! ¡Una más! ¡Y así, Susy! ¡De este lado! De este lado, por favor Al frente, por favor Jessy Jessy, de este lado Aquí, por favor, al frente De este lado, chicas Susy, de este lado, por favor Jessy, Susy Susy, ¿nos puedes mostrar una foto? ¿Una foto? Sí, voy a elegir una foto Muy bonita Que tiene todo el mundo conmigo Creo que esto no va a ser Foda That works That works That works That works Oh, thank you Yeah Susy, Jessy Susy, Jessy Susy, Jessy Susy, Jessy Susy Susy, Jessy Susy Jerez Susy, Jessy, de este lado por favor Izquierda por favor Aquí por favor, Jessy, Susy Aquí, gracias Susy, Jessy Jessy, Susy Jessy, Susy Jessy, Susy 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 Jessy, Susy Susy Jessy, Jessy Susy Shaw Susy Susy Jessy, Jessy, por favor por favor una más acá ahora otra vez porque no la... al lado ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Gracias! 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 ¿Alguien va a grabar saludos? A su entrevista ¿Lo vamos a grabar ahí con un saludo? ¡Ya lo doy! ¡Gracias!